O el señor Lore de Mola, nada más eran bien atendidos, que este señor Lore de Mola tiene hasta departamentos, creo que en Miami, o sea, les iba muy bien por estar al servicio del régimen, o un artículo en el Washington Post, en el New York Times, era demoledor, ya no, ahora es el pueblo, son los ciudadanos y eso lo tienen que entender todos los que quieren dedicarse al noble oficio de la política. Quieres participar, quieres representar al pueblo, voltea a ver al pueblo, atienda al pueblo, no le des la espalda al pueblo, no estés pensando que si actúas con servilismo, si eres lambiscón, el de arriba, como era antes, te va a acomodar, te vas a colar.